Bruno Latour Sobre todo al inventar el concepto de ecosofía Para comprender mejor este concepto y la posición optimista de Bruno Latour Sobre el tema del cambio de civilización y la entrada en un régimen ecológico Hemos invitado a Marian Martínez Bascuñan, Carmen Madorran y Nicolás Truong Pensamos esta mesa como una conversación entre los tres A los que voy a presentar antes de dejar la palabra a Marian Buenas noches a los tres y gracias por estar con nosotros esta noche Martínez Bascuñan es politóloga española, estudiaste ciencias políticas y derecho en el Instituto de Etudes Políticas de Paris Desde junio de 2018 eres directora de opinión del diario El País Recientemente has editado un dossier titulado Homage a Bruno Latour Carmen Madorran es doctora en filosofía y tienes un máster en bioética y derecho Y otro en crítica y argumentación filosófica Un título que obtuviste en la Universidad Autónoma de Madrid en 2012 Trabajas como profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid Tus principales líneas de investigación tienen que ver con la reflexión política y moral contemporánea en el contexto de la crisis ecosocial Recientemente has publicado Pensar la vida buena en el antropoceno en la editorial Plaza y Valdés Y, finalmente, Nicolás Truong es periodista, director de las páginas y de debat del periódico Le Monde Has realizado varias entrevistas a Buenos Latour que dieron lugar a un libro Y, si no me equivoco, las ediciones Arcadia han publicado ayer Habitar la Tierra en español y catalán Bueno, Mariam, te doy la palabra Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en el marco de esta idea de las ideas Invitada por el Instituto Francés al que yo tengo muchísimo cariño Yo soy alumna del Instituto Francés, procuro no perder el francés que aprendí ese año en París, en Sciences Po Y comienzo, además, con una cuestión que también me pareció muy sugerente ¿Por qué hay que leer a Bruno Latour? ¿Por qué lo tienen que leer los jóvenes? A mí me gustaría transmitir la sensación que yo tuve cuando descubrí a Latour Me llamó mucho la atención, aparte de verlo como un pensador total Se le ha denominado como un creador de conceptos, un inventor de conceptos Es verdad que él crea un vocabulario filosófico para hablarnos de un mundo nuevo Y es verdad que la filosofía consiste también en esto, en encontrar esas nociones, esos conceptos Que describan un mundo que no entendemos y al que tenemos ya aquí y que nos produce miedo Y por esto creo que tienen que leer a Latour Primero porque él es un pensador joven, joven, es un pensador curioso Creo que la manera que tiene de hablar de la filosofía no es aburrida, no es moralista Él lo dijo en muchas entrevistas, que el ecologismo estaba demasiado imbuido de moralismo Y por tanto no movilizaba Y él transmitía muchísima energía con ese vocabulario muy bien seleccionado Para hablar de los problemas a los que nos estamos enfrentando Que sí que movilizan Yo creo que por esto, frente a los colapsólogos que él también señalaba Él hablaba de un comienzo y de la emoción que podemos sentir Al tener que imaginar todo hasta un lenguaje filosófico nuevo Me gusta por la pasión que transmitía Y yo creo que esto también puede ser algo muy atrayente para los jóvenes La pasión con la que hablaba de la filosofía En otra de las entrevistas que se publicaron en Le Monde Decía, cuando le preguntaron ¿Por qué piensa usted que la filosofía es tan hermosa? Y él decía, no podría contestar a esta pregunta si no es llorando Bueno, yo lloré cuando leí esto Y añadió, la filosofía es esa forma completamente asombrosa Que se interesa por la totalidad y que nunca la alcanza Porque la meta no es alcanzarla, sino amarla El amor es la palabra de la filosofía Bueno, a mí me pareció sumamente atrayente Y me pareció que, por supuesto, es un filósofo que tienen que leer los jóvenes Porque él, además, se rodeaba de jóvenes Porque él, además, aprendía de los jóvenes Por la metodología que utilizaba Y también por la forma Y ya acabo Que él detectó En algunos movimientos En los movimientos estudiantiles Activistas, ecologistas Que pueden estar, de alguna manera Abordando el cambio climático Y la crítica a las generaciones anteriores Que han dejado este planeta Que hemos dejado este planeta Él hablaba de Greta Thunberg Y decía que, de alguna manera Él veía como si se hubiese cambiado La temeridad de su propia generación De la generación de mayo del 68 Que no había pensado las consecuencias De lo que había hecho De esa idea de crecimiento Que mantenía de productividad ilimitada Él pensaba que esa temeridad Que definía un poco a su generación Estaba siendo sustituida por el miedo Y en cierto sentido Es lógico que se tenga miedo A este nuevo mundo Pero al mismo tiempo Él intentaba contrarrestar Ese mensaje del miedo Diciendo que, bueno, pues Si es verdad que se necesitan cinco planetas Como él decía Para seguir viviendo Como estamos viviendo Al mismo tiempo Es emocionante también Ese aterrizaje del que habla Esa creación de un pensamiento nuevo De un imaginario nuevo Que se vaya incorporando A través de esa multidisciplinariedad Y que, de alguna forma Nos vaya poniendo en contacto Con esa realidad En la que ya estamos Y que tenemos que asumir Pero sin miedo Por eso, desde ahí Desde esa energía Desde ese optimismo Desde esa selección tan precisa De palabras Tan cargadas de vitalidad Creo, sin lugar a dudas Que los jóvenes Tienen que leer a Latour Bueno, muchas gracias En primer lugar Gracias al Instituto Francés Y también a los asistentes Bueno, después de lo que decía Marian Hay muchas cosas Creo que no solo los jóvenes Que todos tendríamos que leer a Latour Si estamos Tomando prestada la expresión de Churchill Si estamos en la era de las consecuencias Si estamos en el siglo de la gran prueba Como dice un filósofo español Jorge Richman Tenemos casi la obligación De buscar a quienes hacen las buenas preguntas Y Latour sin duda era uno de ellos Que apuntaba muy bien Se han mencionado ya algunas de las nociones Esa forma también de entender la filosofía Y diría que hay al menos Dos elementos más a considerar Por los que cualquiera tendría que acercarse A la obra de Latour En primer lugar Porque nos sirve para orientarnos En un momento en el que estamos Completamente desprovistos de brújula Cuando además No solo las asunciones Sino también el propio mapa Ha quedado obsoleto Creo que lo que encontramos En el trabajo de Latour En el conjunto de su obra Es precisamente Algunos puntos Con los que ir construyendo Esa nueva cartografía Esa nueva cartografía Esa nueva cartografía Y a la vez Está hecho Desde esa humildad Pues no tan habitual En muchas ocasiones En un pensador de esta talla Que reconoce No solo Las límites De la propia disciplina O las propias disciplinas Que exploraba Que eran varias Sino también El avance En el propio conocimiento El acercamiento A las ciencias de la Tierra De las que luego hablaremos Por ahí creo que Como Una buena señal De esos puntos Con los que constituir Un nuevo mapa Me parece fundamental Y el segundo elemento Que añadiría A lo que antes se decía Es porque Nos ayuda a pensar La complejidad Y esto Pues no es Poca cosa Porque Permite vincular Fenómenos Y creo que por eso También la última parte Los últimos libros De Bruno Latour Están teniendo Un éxito Y una lectura Y muchos lectores Y lectoras más jóvenes Que quizá No se habían acercado Todavía Y puede que ahora Lo hagan A trabajos anteriores Porque permite Vincular fenómenos Que si bien Ya estaban identificados Los pone juntos Y eso les da Una potencia Política Enorme Un cambio O apunta Hacia ese cambio Esperanzador Del que También nos hablaba Marían Que creo que es importante Fundamentalmente El énfasis En la desregulación Y por tanto La cara negativa De la globalización La vertiginosa Esa explosión De la desigualdad Que por supuesto Conocemos Y estudian Los economistas Pero quizá En otro campo Y los negocios Sistemáticos Para negar La existencia O la verdadera Profundidad Del cambio climático Esos tres elementos Con los que triangula Pues donde aterrizar Yo creo que Son fundamentales Por esto Y otras más razones Que vamos a ir diciendo Yo creo que habría Que recomendar Y así hacemos A leer a la toma Buenas noches A todos y a todas Gracias al Instituto Francés Por habernos reunido Para hablar De Bruno Latour He tenido la suerte De conocerle En un contexto Peculiar Porque he dirigido Las páginas Debates Ideas Del mundo Ya no es el caso Ahora Soy reportero Encargado De la vida intelectual Porque creo que La vida intelectual Es un terreno Y en este terreno He conocido A Bruno Latour Porque él mismo Era un filósofo De terreno Era un sociólogo De terreno Y le gustaba mucho Explorar los territorios Franceses Para hacer talleres Con los ciudadanos En teatros Como en este escenario Tú que buscabas Una brújula Pues había una brújula Dibujada En el escenario Y cada participante Llegaba al centro Y tenía que En un Con una frase Que venía de John Dewey Es una referencia Al encuentro Que ha habido Entre Christophe Y Barbara Sobre democracia Que se interesan Por el teatro Es Entonces hay un vínculo Entre todo esto Y él había compuesto Un proceso Teatral De autodescripción En el que Los participantes Como vosotros Que estáis aquí Se subían Al escenario Para hablar De la cosa De la que dependen Y que se ve amenazada La salud Un barrio Un bar Una escuela Y llevaba Este tipo De talleres Y yo le conocí De manera Bueno Un poco tarde Porque al principio Le miraba Desde La distancia Me parecía Difícil El acceso Quizás Porque mi formación No es científica No hay muchos Filósofos De las ciencias Y técnicas En Francia Bernard Stigler Era uno de ellos Michel Serres También Bruno Latour Por supuesto Yo por eso Igual tenía esta distancia Con él Y entonces fui a verle En un contexto Que tenía que ver Con un momento En el que Hubo una intrusión De la figura Del mito Griego De Gaia La diosa Madre De la antigüedad Él Había llegado A través De James Loflo A través De esta hipótesis Diciendo Que Los seres vivos Crean Sus propias Condiciones De existencia Y que había Que ocuparse De ello Porque había Que mantener Esta fina Película Esta fina Capa En la que vivimos A menos De dos grados Porque si no Iba a ser complicado Bueno Todo ello Para decir Que lo conocí En un momento En el que Él sabía Y lo decía Que era consciente Que su generación No se había Percatado De algo Ha tenido Esta idea Concreta En el 89 Durante la caída Del muro De Berlín Con muchos De su generación Era muy Estaba muy Aliviado Con esta caída Del muro Y al mismo tiempo Veía Que En el mismo Momento Y Nos Nos íbamos A atropellar Porque 89 90 91 Son Las primeras Cumbres En Kioto Río Etcétera Entonces Él veía Que el occidente Estaba Muy contenta Por esta victoria Y al mismo Tiempo Occidente El modo De desarrollo Elegido Por Occidente Su modo De producción Era un modo De destrucción Y No había Esta conciencia Y él Entonces Escribe Sus textos Nunavons Jamais Éter Modernos Nunca Hemos sido Modernos Y él Dice ¿Por qué Los jóvenes Tienen que leer A Bruno Latour Carmen lo ha dicho También Hay muchos Motivos Por los que Hay que leer A Bruno Latour Si uno se interesa Por la ecología Están las Ocho Conferencias Sobre el nuevo Régimen Climático U Aterrir El memo Sobre la nueva clase También Ecológica Es una propuesta Política Muy interesante La nueva lucha De clases Es la ecología Pero hay un motivo Hay una Pregunta Que yo le hice De hecho Cuando nos conocimos Sobre el terreno Y también Estaba llegando Al final de su vida Y sabía Que No sabía Si iba a poder Transmitir Lo que su padre Le había transmitido Y que su abuelo Había transmitido A su padre Es decir Las estaciones Estaba muy preocupado Por este tema Hay que recordar Que era Alguien Que venía De una gran familia De onólogos En Francia En la Borgonia Conocía muy bien Esta tierra Entonces yo Le pregunté En estas entrevistas Le hice preguntas Porque él quería Transmitir Su pensamiento También se interesaba Por muchas cosas distintas La vida de los laboratorios La religión La ciencia La ciencia El derecho Etcétera Y él me dijo Quisiera transmitir algo Porque me voy a morir Sé que está llegando El final Y también hay otro fin Que me está preocupando El final de cierto mundo Entonces yo le pregunté Al final de esta entrevista Durante tres días Cuando se acercaba La muerte Me parecía muy Muy valiente Por su parte Le pregunté ¿Qué dirías A un Un niño Que acaba de nacer? De hecho su nieto Acaba de nacer Lilo Me voy a permitir Leer lo que él Decía Por supuesto Es una pregunta Muy difícil No soy No soy una vidente Entonces no sé ¿Qué podía decir a Lilo? Tenía tres nietos Uno tenía un año Decía Al ver la lentitud Con la que estamos Reaccionando A la transformación De nuestras vidas Nuestras condiciones De vida pasada Viendo Lo que ha hecho Mi generación Es obvio Que la producción De la habitabilidad No se va a hacer De manera rápida Su generación La de Lilo Este niño De un año Entonces Va a sufrir Los resultados De la inacción La consecuencia Será que Los desastres Anunciados Por las ciencias Naturales Le van a caer encima El primer consejo Que quiero dar a Lilo Cuidado Cuidado Busca bien Los medios Terapéuticos Para resistir A la ecoansiedad Durante 20 años Nuestros hijos Y nietos Van a tener que Buscar los medios Para evitar La desesperanza Pero eso no es el papel De un padre O de un abuelo Va a ser duro Durante 20 años Pero creo que Habremos encontrado Cómo retomar El proceso De civilización Que se había suspendido En nuestra época Y si le doy cita A Lilo Dentro de 40 años Creo que Podremos mirar juntos El periodo De negación De ignorancia De incomprensión De la situación Ecológica Y social En la que nos habíamos Sumergido Es decir La paréntesis moderna Lo miraremos Juntos Como algo extraño Igual que Miramos La iglesia Del siglo XIII Una especie De forma extraña Muy importante En su época Que ha creado Cosas magníficas Pero también Totalmente acabada Es lo que puedo Desearle a Lilo Así Yo creo que Es por eso Por lo que Las jóvenes generaciones Pueden apropiarse De Bruno Latour Pero seguramente Hay otros motivos Y no sé Si quieres Retomar esto Estamos sin moderador Parece que estamos Hablando en el salón De Bruno Latour Que he podido conocer De manera muy sencilla Porque Era un hombre Que decía Que era un burgués Parisino Pero tenía Como El papel De invitar A su casa A los jóvenes Investigadores Gente Que no era Nada conocida Conocida A veces Fuera de Francia Pero en Francia No Y me acuerdo Que he visto A personas Como tú Profesoras Estudiantes Que venían A presentar Su trabajo Estábamos Hablando Con estas personas Y yo creo Que eso es lo que También conservo De él Es alguien Que unía Que vinculaba Cuando podía Invitaba A las personas A su casa A dar conferencias También me imagino Que tienes mucho Para decirnos Porque Utilizas Este pensamiento En tus obras Pues a partir De aquí Hay Toda Una Forma De trabajo Que yo creo Que se recoge Bien en el libro Que este De habitar la tierra Que tenemos ya en castellano Que es el libro De entrevistas Al que ahora Se refería Niklas Y ahí Se deja ver Cómo esa forma De acoger Escuchar A los jóvenes Investigadores Y no solo En casa También era algo Que Bruno Latour Tenía A gala A la hora De trabajar En el ámbito Académico El generar Equipos Y creo que eso Es una de las cosas De las que más podemos También Aprender En la práctica Un poco por ir hilando Con esa otra Conversación pendiente También del legado Y la aportación Que podemos ir recogiendo Y esa visión Tan presente También en su obra De la filosofía Vinculada A la acción Y a los equipos Y como decíamos antes A otras A otras disciplinas Hay un punto Si os parece Por avanzar Hacia allí Habría muchos recorridos Posibles Pero uno Uno de ellos Era Que antes Se mencionaba De la mano De esta ecosofía Y de Lovelock La hipótesis Luego ya teoría Teoría Gaia Es algo Que en lo que Para el mundo Y el ámbito Más de investigación Ecologista O sobre la ecología Ha sido fundamental Que Latour Se fijase En la teoría Gaia Que estudiase A Lynn Margulis Que aparece Casi en las primeras Páginas Del texto Como una Bióloga Imprescindible Y que nos ayudase A comprender Porque efectivamente Estaba en algún sentido Identificado Pero que nos ayudase A comprender Que los seres vivos Influyen en su entorno Y que no solo Se adaptan a él Que el conjunto De los seres vivos Tiene tanta importancia En la biosfera Que casi Tenemos que hablar De coevolución A lo que antes También nos referíamos Con esta idea De la homeostasis El sistema Tierra Como un sistema Que se autorregula Que trata De mantener Constantes La temperatura La composición Atmosférica Y eso Esa centralidad Como para prosperar O para buscar El bienestar Como queramos decirlo Es imprescindible Dejar de comprendernos Como intentaban Hacerlos modernos Separando ese mundo De los objetos De un sujeto Que se distancia Y pasar a comprendernos De una forma Pues mucho más enraizada Nosotros Y también Desde el ámbito Del ecofeminismo Solemos decirlo Hablando de interdependencia Y ecodependencia En algún momento También La tur menciona Esto Quizá Tenemos que abrir Un poco la puerta A cierta heteronomía Estamos Nos forman También otros seres El énfasis Que hacen virus Y bacterias Como lo fundamental Para entender Algo de los procesos En los que estamos Y a su vez Lo completamente Pues desencaminado Que ha sido Esa visión Que nos ha pretendido Situar En una especie De Heter Al margen Del resto De la naturaleza Como si fuéramos Otra cosa Creo que esa aportación Por ejemplo Es también fundamental A mí me llamaba También la atención No solamente La cercanía Que tenía Y lo accesible Que era Y las ganas Que tenía De rodearse De gente De muchas disciplinas Incluso desde Buscando nuevos lenguajes No solamente discursivos Sino a través De las artes Esto también es una faceta Que a lo mejor Después nos puedes desarrollar Aunque has contado Ya algo de esto Y como Uno de las De esas performance En un teatro Que también contabas antes Es en la Sorbona Hablando sobre La guerra La guerra de Ucrania Calificando La guerra de Ucrania De una guerra climática La primera Probablemente La última guerra De los combustibles fósiles Que no solamente Consiste en defender Las fronteras De un país soberano Sino también Para el resto de Europa De emanciparnos De las De las energías Fósiles De 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 Rusia A mí esto Me Me llamaba la atención La Esto Los análisis Los diagnósticos Que hacía Y creo que sí Que fue Muy importante Movilizar Desde Un lenguaje Casi marxista Cuando habla De la nueva clase Ecológica Porque No sé si Compartís Esta impresión Conmigo Parece que la ecología Es una cuestión De bobos De las clases populares De las clases De esa izquierda De la gosca aviar Que está En la ciudad Y que Y que se puede Permitir De alguna manera Pensar Y se la ha calificado Como Como una lucha Postmaterialista Cuando Él reivindicó La materialidad De De estas De esta De la guerra climática Hablando incluso De De lo que él denominaba Pues El materialismo Ecológico Creo que 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 fue muy perspicaz Al Al identificar Esto Al identificar Como En la nueva Cultura climática Es donde Se van a Definir Las nuevas Asociaciones Y las nuevas Líneas Divisorias Entre amigos Y enemigos Él se reía También De alguna manera De los Conflictos Que había Provocado La COVID Él decía Bueno Esto No es nada En comparación Con lo que Nos puede llegar Por ejemplo La lección Que él sacaba De los chalecos Amarillos Cuando Con eso Es vocabulario Con el coche Las rotondas La gasolina La movilidad No hay nada Más material Que esto Esto nos Ayudaba De alguna forma A salir De este Cliché O de este Mito De la lucha Ecológica Como la lucha De los Pijos de ciudad Por así decir Y Arraigarla De verdad En ese Materialismo Ecológico En esas Desigualdades Materiales Él decía Bueno La 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 Acuerdo Con la Tradición Liberal En sentido De que El desarrollo De las Fuerzas Productivas Podría Resolver La cuestión De la Distribución Justa O no Pero Dentro De De la Cuestión De la Producción Hay Incrustada Otra Cuestión Que son Las Condiciones De Habitabilidad Del Planeta Y A partir De aquí Se van A trazar Las Nuevas Divisorias Las Nuevas Luchas Y Las Nuevas Divisorias Políticas Que deberían dar lugar a lo que él denominaba el materialismo ecológico con la nueva lucha de clases pero una lucha de clases planteada también desde ese orgullo de la clase ecológica es decir desde el orgullo de una clase que tiene que dar esa batalla cultural que tiene que elegir muy bien las palabras como decíamos anteriormente que tiene que tener de alguna manera ese monopolio de los afectos En comparación con los neofascistas por ejemplo él dice bueno definen una nación por aquellos a los que excluyen y esta es una forma poderosa de captar las energías no puede ser que la clase ecológica no capte las energías de esta manera Y ahí vuelvo a lo anterior la ecología no puede aburrir ni predicar está imbuida de moralismo tiene que elegirse como una clase y reivindicarse fuera de esa caricatura que la ultraderecha pretende hacer de ella y esto lo estamos viendo también en España No es ese negacionismo esa caricatura de la guerra ecológica como algo posmaterial como algo que están inventando los pijos de la ciudad no es así y él reivindicó ese materialismo esa extensión de las desigualdades a partir de ese lenguaje y ese orgullo de la clase ecológica que tiene que ser de alguna manera que tiene que abarcar o aspirar a abarcarlo todo ¿no? ¿Qué piensas? Bueno hay muchas cosas en lo que acabas de decir Lo primero volver al interés de la aportación de Bruno Latour al final de su vida con sus libros especialmente este libro sobre la clase ecológica y es aceptar que hemos cambiado de mundo hemos cambiado de tierra y en el fondo nunca hemos sido modernos o teníamos que dejar la modernidad esa modernidad hay que modernizarse hay que dejar la tierra hay que ir a Marte hay que mirar al universo pues él a partir de su describimiento de la hipótesis de Gaia de James Lovelock y a partir de esa idea desarrollada por Parianis que son los vivos los que definen sus condiciones de habitabilidad pues ahora hay que bajar la cabeza y aterrizar ¿no? y cómo aterrizamos y empezamos por describirnos describirnos lo que nos hace existir de quién dependemos hay que hacer un una mapa de todo esto una definición de nuestros nuevos territorios de dependencia y vemos que dependemos del instituto francés que está a unos cientos de metros de aquí pero también dependemos de una técnica que procede de microchips que se han extraído en algunos países con determinadas formas entonces él ha demostrado todas estas dependencias en la antropología de lo vivo en esa ecosofía y también está y lo has abordado directamente la cuestión política él quiso hacer este informe para la clase ecológica porque para la clase política porque el tema ecológico moviliza cierta clase social muchas veces urbana rica, culta la izquierda titulada pero también es la base electoral de una amplia parte de la izquierda en la Europa actual y con un joven investigador Nicolás Schulz dijo tenemos que escribir algo que pueda hacer que se movilice más precisamente y es una ficción teórica y él dice que su concepto de la lucha de las clases por supuesto leyó a Marx como muchos sociólogos de su generación eso está claro pero él se acercaba más a Tard que más que a Durkheim por ejemplo y entonces este concepto de clases lo utiliza y resumiendo la burguesía había mostrado los límites de la aristocracia en la sociología del proceso de civilización y él dice tiene que haber tendría que haber una clase ahora algo diferente de la anterior porque el tema ya no es el reparto de la producción como la producción se ha convertido en un modo de destrucción hay que cuestionar la producción entonces hay que cuestionar el reparto y estas clases sociales tienen que definir y se tienen que aliar con personas con las que podía haber conflictos antes en la antigua lucha de las clases y esto plantea problemas eso quiere decir que para bajar un río pues hay que aliarse con el propietario del castillo y pues la gente que sin hogar que vive en caravanas en estos terrenos etcétera entonces para él se trataba de redefinir las alianzas de clases para que surja una nueva clase como la clase liberal y con su amigo que es una especialista del socialismo se interesaba mucho igual que Michel Serg a los socialismos utópicos esta nueva clase ecológica puede hacer lo mismo que hizo el socialismo utópico en el siglo XIX es decir que inventó comunidades lugares con guarderías cosas comunes etcétera y si hablamos de la herencia de Bruno Latour yo veo que aunque haya gente que no conozca a Bruno Latour no son ni pensadores son más hacedores que pensadores o gente que hace discursos es gente que hace más de lo que habla y son comunidades que vemos en estas zonas y que inventan cosas muy próximas a las ideas de Bruno Latour y ideas que él apoyaba con mucha bondad se le invitaba estas zonas en estas zonas de de reivindicación y se trataba de una forma de habitar la tierra de forma diferente y creo que si ha quedado bueno la tú para la posteridad creo que es porque ha estado en luchas que articulan lo local y lo global es decir que son luchas ecologistas que son muchas veces luchas territoriales y vemos que quizás lamentablemente pero las victorias sociales no son contra leyes que supuestamente defienden las pensiones sino contra la construcción de un aeropuerto cerca de Nantes o en la zona de París un centro enorme a 30 kilómetros de París y va a hacer una montaña artificial para poder esquiar o construir una montaña de oro en Guayana en Guayana entonces bueno pues la idea es defender mejor los lugares en los que habitamos bien y me gusta esta frase porque resume lo que pensaba Bruno Latou pero también todo lo que pensaba esta generación que él apoyaba como estas zonas de manifestaciones y ocupación para luchar contra la construcción de un aeropuerto en Nantes entonces se trata de habitar un lugar colectivo amar un lugar y defenderlo colectivamente y a partir de ahí nos podemos comprometer de forma más global a nivel estatal a nivel nacional no sólo únicamente personas que se interesan por los archipiélagos etcétera Europa era también un territorio que te he interrumpido pero me me voy a meter no 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 para nada ahora mismo porque me me gustaría saber me gustaría que nos contaras qué relación tuvo él con los chalecos amarillos cómo interpretó estas estas movilizaciones cómo se relacionó con los chalecos amarillos me gustaría que nos contaras esto claro claro por supuesto igual que otros vio muy rápidamente y también lo vio con lo del COVID la crisis democrática el estado de excepción en el que entramos él con el COVID el COVID-19 vio que las hipótesis de James Lovelock se comprobaban totalmente hasta un punto extremo porque de alguna forma el humano con su forma de acumulación de riquezas con su capitalismo extractivista pues se ha convertido en un virus para el planeta y él veía los chalecos amarillos como una posible convergencia que hubo de hecho en algún momento del movimiento una convergencia entre los que se interesaban por el final del mundo y los que se interesaban por acabar el mes entonces él veía los retos y los conflictos de clase que había y que se defendían en temas ecológicos relacionados con el precio del combustible por ejemplo el coste de la movilidad y por tanto la habitabilidad del planeta entonces desde su punto de vista él tendía completamente este movimiento y además a diferencia de lo que se ha podido decir no dejaba de interesarse por la cuestión social tenía una visión diferente de lo social de la sociología de Durkheim que defendía a Pierre Bourdieu eran enemigos y rivales aunque era más joven que él pero porque él pensaba que la sociología no es la ciencia de lo social sino la ciencia de las asociaciones según la afiliación de Gabriel Taube entonces se interesaba mucho por esta cuestión llamada social en realidad le preocupaban mucho las condiciones materiales de la existencia pero veía de forma de forma muy evidente que las primeras víctimas del calentamiento global y de la pérdida de la diversidad no eran los bobos sino los proletarios porque son los que tenían que echar gasolina a su coche y son los que pues tenían que tragarse los atascos y los que estaban en primera línea de la destrucción planetaria entonces estaba eso ahí aunque es verdad que él no procedía de las luchas sociales marxistas su itinerario recordémoslo es el de alguien que nació en un ámbito en una familia muy católica nació Nietzsche leyó a Nietzsche perdón muy pronto y estaba muy cerca de un catolicismo tipo el de Peggy él quería rehabilitar alguna forma de alguna forma pues le habría gustado que viniera un Jean Jaurès otra vez de la ecología quería que los políticos se comprometieran con la ecología incluso defendiendo algún candidato ecologista pero él lo que veía era que los ecologistas como los partidos políticos siguen funcionando con instituciones y modos de pensamiento que eran obsoletos que para él pertenecían al mundo de la modernidad que estaba acabado y hay que quitarse encima la modernidad y que hay que empezar todo desde cero y por eso publicó este memo sobre la nueva clase ecológica este libro con Nicolás Schultz y por eso la gente que se manifiesta por el clima por ejemplo pues son jóvenes que están muy caracterizados ahora pero sí que hay una convergencia por ejemplo ahora con el tema del agua vemos que hay gente que procede de luchas sociales convencionales y que se unen al movimiento ecológico y viceversa personas que como un activista ecologista Rémi Frès que se murió después de una actuación de la policía en el sur de Francia al final del mandato de François Hollande pues en su libro sobre la clase ecológica decía que es una señal de los tiempos hay más militantes ecologistas amenazados o matados ahora que militantes sociopolíticos a la antigua digamos Carmen sobre esto último una de las cosas interesantes sería justo ver como se van tejiendo esas alianzas entre distintos movimientos y se va constituyendo algo parecido esa idea de una clase ecológica que efectivamente es más cultural y tiene más que ver con un proyecto tal y como él la concibe y volviendo a esta a esa idea del territorio y de la importancia del territorio creo que eso también sirve esa propuesta de autodescripción de autodescribirnos de reconocer cuáles son las piedras en el zapato dice en un momento qué es lo que nos molesta qué es lo que nos impide cuáles son los problemas más cercanos desde los más cercanos vamos a poder identificar también otros que nos unen que nos permiten trazar esas líneas con quienes están muy lejos lo comentábamos también antes y ahí hay una aportación que a mí me parece que es clave a la hora de pensar esta noción de habitabilidad y es volver a preguntarnos por qué es aquello que nos importa casi no está preguntándose por un sujeto habla de esta clase ecológica pero sí hay que saber a dónde vamos cuáles son las cosas que tenemos que defender como estas zonas a defender que ahora se mencionaban también y eso tiene mucho que ver con abrazar de alguna forma esa vulnerabilidad que nos constituye que es algo a lo que también nuestra cultura ha cerrado los ojos o no ha querido ver reconciliarnos con las múltiples dependencias y casi yo también pensando en esos talleres que hacía recuperando la idea de los cuadernos de agravios de quejas y esa pregunta que lanzaba junto con los de dónde aterrizar bueno qué es lo que necesita usted para existir y que lanzaban en su momento me parecía que podía ir concretándose incluso en otras preguntas como a quién le cortas tú las uñas o a quién cambias los pañales a tus hijas a tu padre a tu abuela a quién te da de comer y de dónde viene lo que comes o quién te escucha qué animal te recibe cada día al llegar a casa como si hiciera años que no te ha visto quién te espera todo eso yo creo que nos permite ir acercándonos tanto a señalar los problemas las limitaciones pero también a subrayar y a celebrar esas dependencias que tenemos con otros seres de todo tipo con los ecosistemas los más cercanos los más lejanos que también nos alimentan nos llenan de las cosas que utilizamos y creo que por ahí habría otro de los elementos a rescatar diría pues me dicen que hay que pasar la palabra al público por si hay preguntas bueno esperando que que surjan las preguntas vamos a darle un micro muy ignorante pero de alguna manera soy contemporánea de esta filosofía ya desde la universidad cuando podíamos de lejos desde la situación de la dictadura poder seguir el mayo del 68 yo tenía 18 años desde la universidad de filosofía de la complutense y bueno pues teníamos noticias de Comendi pero menos me ha resultado muy nuevo todo esto porque realmente solo quisiera que me explicarais y que pudiéramos sacar una idea concreta de lo que es el ¿cómo se dice? constructivismo no la filosofía y el materialismo bueno eso es una pregunta muy profunda otra hora y media una pregunta didáctica para los ignorantes como yo yo diría pero no tanto Bruno Latour no lo sé aquí efectivamente hay quien puede complementarlo pero efectivamente la idea de que en el propio acercamiento a la realidad la construimos que los hechos no están necesariamente ahí completamente fuera los objetos diría que por ahí es algo en lo que sí ha tratado y en su crítica también a ese mundo de los modernos lo menciona no hay ese distanciamiento ese sujeto que esté fuera pero no sé si queréis complementar algo el constructivismo en feminismo es una idea muy básica que está en Simón de Beauvoir que dice la mujer una no nace mujer una llega a serlo de alguna forma es la sociedad quien nos construye y nos señala como mujer como una construcción cultural eso es pues aplicado también a la ecología sería así veíamos como algo prohibido y es muy interesante esta conferencia pero yo he hablado del materialismo ecológico en relación a la a la a la crítica que él hace a la tradición marxista en connivencia con el liberalismo él dice que el marxismo como liberalismo pone el foco en el desarrollo de las fuerzas productivas lo que iba a permitir de alguna manera la cuestión de la distribución justa y él dice que de alguna manera a esa cuestión de la producción debíamos añadirle la cuestión de la habitabilidad del planeta y eso daría a un nuevo materialismo dialéctico que sería en realidad el materialismo ecológico la incorporación de las condiciones de habitabilidad del planeta que son lo que él vinculaba con los chalecos amarillos y ese vocabulario de la rotonda el fin de mes es ese materialismo él reivindica ese materialismo que supone la extensión de las desigualdades de lo que entendemos por desigualdades vamos a dar la palabra a otra persona sí sí cierto sí sí muchas gracias no sé si sí hola me ha gustado muchísimo este encuentro estoy muy preocupada por todo este tema en general y hace muy poquito que he empezado a aprender más sobre el tema de la ecología social bueno de mano de ecologistas en acción que les quiero mencionar están haciendo un trabajo por ahí con la gente joven y eso y estoy preocupada porque veo como que por un lado hay movilizaciones de activismo que creo que no es que vayan tampoco a ningún lado porque como que socialmente no se les ve bien se les criminalizan no se aceptan esas movilizaciones luego tenemos minorías que hablan sobre ello pero que no es algo no es un imaginario generalizado tampoco y en general me ha gustado mucho escucharos pero yo me voy de aquí ahora mismo sin saber cómo se puede crear esa clase ecológica como no sé un par de consejillos y también si podéis recomendar un primer libro para empezar a leerle que yo como mujer joven me voy a voy a comenzar cuando pueda pues me recomendar un libro para empezar lo agradecería también gracias bueno yo creo que a partir de lo que hemos comentado bueno entiendo tu preocupación podríamos basarnos en lo que hemos comentado antes es decir hay que salir del pánico de la paralización y de la litanía de las catástrofes que nos impiden actuar y creo que la filosofía de Bruno Latour pero de muchos otros filósofos porque era un hombre de su tiempo que también participaba en ese giro del pensamiento y él intentaba dar el poder devolver el poder de actuar como muchos entonces cuando uno de sus amigos dice encuentre un lugar que le guste especialmente que quiera defender de forma colectiva pues empiece por cosas que tenga al lado de casa cosas que que tiene que ver con usted con vosotros hay formas Bárbara Stigler antes decía hablaba de de la universidad se movilizó ahí porque es su lugar de trabajo hablaba de las condiciones de de docencia entonces si seguimos un poco los preceptos que enseñaba Bruno Latour era empezar con lo próximo con lo cercano con lo que tengáis cerca no era una filosofía de lo del colega o del primo pero sí de lo que conozcamos cuando investigamos las formas de vida y cuando hacemos el mapa de nuestras interdependencias pues vemos lo que podríamos modificar durante el confinamiento del COVID él hizo un cuestionario que podéis encontrar fácilmente en internet seguro que está traducido y en ese cuestionario decía qué es lo que se ha parado durante ese periodo y que no queréis que vuelva no queréis que vuelva a ocurrir por ejemplo pues las flores cultivadas bajo invernaderos en Holanda que se mandan por avión tomates cultivados en plástico bueno cosas que hemos dejado durante ese periodo y que no queremos que vuelvan así que creo que es empezar con un punto de partida muy concreto y yo precisamente porque la situación es desesperada no pero desesperante pues hay cosas que podemos hacer y todos esos lugares que he visitado con intelectuales o no esos lugares ecolugicos ecolugares estas residencias compartidas estos cafés colectivos que se crean en muchos sitios pues esto genera poder de actuación y eso genera alegría genera compartir convivencia y todo lo que nos permite retirarnos de lo que se compra con dinero ¿no? todo lo que supone abstraerse un poco de la globalización digital aunque hay cosas buenas de la informática no me atrevo a recomendar el propio libro que he escrito sobre la tur pero creo que es otra vía posible y especialmente las entrevistas que hicimos en la cadena arte entrevistas de 14 minutos cada una creo que están disponibles en la cadena de arte franco-alemana creo que hay versiones subtituladas en los idiomas de Europa y en 14 minutos podéis abordar el tema de la clase ecológica de la modernidad temas más filosóficos con Bruno Latour y para leer sus libros yo creo que podría recomendar dónde aterrizar cómo orientarse en política el libro sobre la nueva clase ecológica con Nicolás Schultz y el proyecto Aramis el libro sobre el proyecto Aramis un proyecto de Metro que se abandonó y es uno de sus libros favoritos y también me parece que es un libro que está lleno de sentido del humor y también de amor a las técnicas porque también le gustaban mucho las técnicas quizás volvamos a hablar de ello después pero hay muchas iniciativas ahora hay muchos colectivos podéis uniros a ellos eso es lo que propone la filosofía de Bruno Latour es volver a eso la capacidad para actuar para basarse en un lugar en el que dependamos para vivir a la compañera sobre los libros también diría donde aterrizar y el propio libro de entrevistas de Habitar la Tierra es un muy buen sitio respecto a la esfera también del activismo y como un par de cosas con las que irse más concretas una sin duda que es al día de la TUR es tejer alianzas que decíamos y eso que quiere decir implicarse en el movimiento que sea ecologistas lo hace tiene ya una muy amplia trayectoria haciendo esto pero ahí hay otros hay quienes trabajan en movimientos de vivienda o de otro tipo y sin embargo ir haciendo de puentes en lugar de la fracturación la fracción habitual en los movimientos eso sería tejer alianzas hablar y proponer asuntos concretos que siempre es algo que se agradece y que además hace más fácil que el resto de la ciudadanía también vaya poniendo un ejemplo que tenemos aquí es el del Mar Menor que es un ejemplo bien culminado en parte de un desastre a partir de un desastre ecológico con la movilización de vecinos que no son que no eran al menos antes ecologistas una parte en el sur de España que tiene un problema enorme debido a la contaminación llegaban riadas entero está el ecosistema Amén